Ya la tengo aquí preparada que quieres jugar tú, pues ya sabes, es por ti un punto es y te pones a jugar ahora mismo, pues oye yo Me gustaría que te quedaras aquí dándome suerte y a ver si entre tú y yo ganamos una cantidad interesante Empiezo con el rojo, como casi siempre y voy a poner dos fichas en el rojo Mi estrategia favorita ya sabéis que es decantarme por alguna docena, voy a mirar el historial Que tenéis ahí a mi izquierda, creo que a vuestra derecha han salido dos números rojos, par, impar, par, par No me da demasiadas pistas, pero bueno, voy a arriesgarme por los impares Y me voy a la tercera docena Vamos a hacer un cuadro con el 25, 26, 28 y 29 Cubrimos esos cuatro números colocando la ficha en medio Y voy a hacer un caballo con el 33, 36 y con el 31, 32 ¿Qué es esto de un caballo? Bueno, pues es cubrir dos números Caballos siempre son dos números que estén juntos de manera horizontal o vertical Así de fácil, colocamos la ficha en medio y ya está ¿Significa que si yo he hecho un caballo, por ejemplo, con el 31 y el 32 ¿No puedo cubrir de manera individual ese número? Pues no, puedes cubrirlo Vamos a cubrir el 31 Vamos a cubrir el 27 también de manera individual Y una transversal con la última fila del tablero 34, 35 y 36 Una apuesta transversal es coger esos tres números, cubrir los tres números de una fila Poniendo la ficha justamente ahí, entre la tercera docena y el 34 Primera columna y fin Las columnas las tenéis allí Primera, segunda y tercera Le vamos a girar y a ver cómo empezamos Aunque decir 21 rojos, 6 euros Pertenece a la segunda docena Pero bueno, hemos ganado 6 euros He de decir que aquí no se acaba como se empieza No voy a decir por qué A veces he tenido mal comienzo y he acabado mejor Y al revés Así que venga, vamos a intentar mejorar estos 6 euros que nos acaban de tocar Vamos ahora con el negro Han salido tres rojos seguidos Así que a ver si cambia la suerte Y voy a seguir yendo a los impares Voy a poner dos fichas en los impares Casilla de falta La casilla de falta es del 1 al 18 Estamos cubriendo esos números Así que me voy a decantar por la primera docena Vamos a cubrir el 0 Pero haciendo un caballo con el 2 El 0 también lo puedes cubrir haciendo caballos con el 1, con el 2 y con el 3 Vamos a hacer una doble transversal con el 6 y el 9 Y el 10 y el 11 Ay, perdona, perdona He dicho doble transversal con el 6 y el 9 Y he vuelto loca a mi compañero Un caballo con el 6 y el 9 Doble transversal también la quería hacer Pero a veces voy más rápido de lo que debería Voy a hacerlo con el 4 y el 7 Entre el 4 y el 7 Y de esta manera lo que voy a hacer es cubrir 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Doble transversal es coger dos filas Antes hemos hecho una transversal Pues es lo mismo pero con dos Vamos a cubrir ahora el 5 de manera individual Tercera columna Eh, hemos hecho... Deshacemos, no pasa nada Habíamos hecho un caballo Pero tenéis ahí esa opción Hasta que no le deis a girar podéis deshacer las veces que queráis Y he dicho tercera columna Sí, pues venga Nos quedamos aquí Le vamos a girar Y a ver Voy a ganar más o menos que la anterior tirada He ganado 6 euros Tensión Bueno, pues he ganado 1 euro menos 5 euros Ha salido el 18 Ese número para falta Que pertenece a la segunda docena ¿Otra vez? ¿Segunda docena? Otra vez segunda docena ¿Qué hacemos? Venga, voy a hacer la última vez Que me decanto por una docena En esta ocasión va a ser La tercera docena otra vez Y si no me sale bien Voy a intentar cubrir el tablero Pues más en su totalidad Vamos a la tercera docena Ya la tengo Qué rápido, ¿eh? Yo voy rápido Pero mi compañero más Vamos con el negro Pone dos fichas en el negro Vamos con la casilla del 19 al 36 En la casilla de pasa Vamos a hacer un cuadro con el 32, 33, 35 y 36 Vamos a hacer otro Con el 26, 27, 29, 30 Vamos a hacer una doble transversal Con el 25 y el 28 De esta manera cubrimos 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y cubrimos el 29 y el 34 Y segunda columna Girar Si no sale el número de la tercera docena Ya no me centro más en docenas Que es lo que me gusta Pero... Ya está 8 negros, 7 euros Oye, hemos ganado 5 No, 6, 5 y 7 Me dicen que la siguiente es la última Y os he dicho que si no me salía demasiado bien Pues iba a cambiar un poco la estrategia Así que vamos a intentar cubrir más el tablero Vamos ahora con el rojo otra vez Par Primera docena Tercera docena Podéis cubrir más de una docena Segunda columna Vamos a darle a vecinos del 0 Que es esa ruleta que tenéis ahí arriba Un poquito como aplastada Y como veis De manera automática Se cubren los vecinos del 0 ¿Qué no son los vecinos del 0? Pues los que están en la ruleta A su derecha y a su izquierda Bueno, es una técnica que podéis utilizar De esta manera ya tengo repartidas algunas fichas en el tablero Y además voy a hacer un caballo Con el 13, 14, 16 y 17 Voy a hacer un cuadro ¿He dicho caballo? No sé si he dicho caballo He dicho caballo, efectivamente Voy a hacer un caballo con el 27 y el 30 Y con el 6 y el 9 Cúbreme Ah, el 4 ya lo tengo cubierto Y el 15 también Pues ya está Le vamos a girar Y, y, y Cuando me giro y no veo nada Digo a que no me ha tocado nada Bueno, 13 negro He ganado 9 euros No está mal, ¿no? He ido subiendo un poco Pero era la última tirada Así que me quedo aquí Dejamos la ruleta Si quieres tener más suerte que yo Pues es por ti un punto es Oye, que no está mal, ¿eh? Que si sumo Pues oye, algo, algo he conseguido Pero claro, es que vengo de unos días Que ya sabéis que me estaba yendo muy bien Dejamos la ruleta Y seguimos jugando Porque volvemos a las slots Y seguimos jugando